Música Buenas a todos y bienvenidos a TysonTV Aquí lo tenéis, mi skin de noob Total devastación Battlefield 5, Playstation 4 Si, Playstation 4 Lo estáis oyendo Nivel 9, soy un noob Soy un noob, soy un noob Oye, no puedo coger el tanque, porque Está bloqueado el mando Se me indica que para la izquierda Hay un tanque disponible, no puedo ¡Eh! ¡No! Bueno, pues le he cagado, nada más empezar ¿Qué os parece? Nada más empezar le he cagado Pues nada, ahora llegamos tarde a la fiesta Los Renato abandonó tu patrulla Sería un banco Pero seguro que acabo en el top 10 Mira la rata ¡Headshot! Me ha faltado para matarlo Nada más Mada el otro que le han matado A él se le mataba A él se le mataba A él se le mataba Atención, perdemos el objetivo, Charlie Joder, seré manco Ayud de eliminación 10 El objetivo, Charlie, está perdido Atención, hemos perdido el objetivo, Alpha Estamos perdido el terreno Tomad el control de los objetivos enemigos Aquí estoy muertísimo Madre mía, manco Mierda Mierda Le he tenido a huevo, tío Si esto fuera un PC Me hinchaba con esta gente Bueno, a ver si así voy subiendo niveles A lo tonto del arma esta Si cogiera el stun que vi Ahora que lo tengo a tope Ya tengo nivel 3 Para la próxima partida Ya le puedo meter otra especialización ahí Vale, cuidado que tienen ellos Alpha Y van a venir Muy bien Yo lo haría Bueno, han hecho los niños Tienen que tener unas manos De hacerse paja con esto Madre mía, despejado Bien hecho Hemos tomado el objetivo, Alpha Nos hacemos un doble kill Qué pena Pues vamos a rinconar de ese Neco, eh ¿Cómo voy? Madre mía, 15, 4 ¡Vorsicht! Seht euch das an! El post tomado el objetivo, bravo Bien, ha aburado Bien, ha aburado No, por detrás No, por detrás El radiofaro ha salido Le ha salido el médico en el radiofaro Si lo llego a destruir Me quedo ahí pillado Ahí en medio de ellos Ya están los tíos tumbas Para los suelos Ya vienen los tíos tumbas Para el suelo Joder, ahora me tiene que pillar otro Por la espalda Con lo bien que he empezado Y ahora salgo y me cascan Y ahora salgo y me cascan Tío Hostia, tanque Tú, 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 tú Tanque, tanque No Vaya mala racha Que acabo de pillar People Bien, tenemos el objetivo Altyaz Bien, tenemos el objetivo le había oído y sabía que iba a estar por ahí esperando pero no me esperaba eso me va a salir por la derecha le estoy oyendo yo a ver si puedo salir en alguno no sé quién ha disparado en esa metralladora pero meña claro sabes el pavo este el pavo este si me lleva matando de mucha desde que vaya de siglos y siempre sabe dónde estoy sin bengale y sin nada estando oculto habiendo matado a su compi el tío se siempre sabe dónde estoy qué adivino tío macho en PC la dinamita no mata pero aquí en PC4 es que mata pero sí aquí sí que mata aquí les tiro la dinamita al pecho a la gente y se muere en PC ¿no? coño ¿por qué la dinamita funciona ahí en consolas y en PC no? interesante teoría alcanzado 100 dice ya hemos tomado el objetivo madre mía le tenía huevo tío le tenía huevo tío pero tío que ni he empezado a cruzar joder buen trabajo hemos tomado el objetivo bravo soldados hemos tomado el objetivo esto va bien tenemos la batalla medio ganada buena dinamita sí señor buena dinamita desde arriba nivel 10 buena dinamita esa nos han entrado por abajo mierda me hubiera podido racionar rápido pero ya no es señor 30-12 voy nivel 11 vamos de asalto pues habrá que salir con charly ¿no? la gente está ahorrando para v1 pero yo creo que esta partida no va a dar para eso mira que había subido ahí pero me han disparado por detrás y no mira el de la derecha la derecha bien ha pasado muchísima gente ahí tío voy a usar la artillería yo creo aquí no nos ríen aquí en su base nos los camemos hemos tomado hemos tomado todos los objetivos artillería artillería solicitada madre me viene uno por detrás y está todo el equipo y me tiene que matar a mí no viene no viene ni un médico tío vaya tela y uno o dos metros ahora pasándome hasta la derecha no es no 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 Madre mía, es que están campeando ahí en su base, tope Bueno, pues me he suicidado en esa última carrera 36-17 Máximo anotador de la partida En Playstation 4 Espero que os haya gustado, dejar vuestro like Y hasta la próxima ¡Gracias!